El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Monte Carlo, Ramón da Silva, una vez más se refiere a la situación de crisis que están atravesando los comercios de Monte Carlo. Entiende que hay una leve mejoría en cuanto a la asimetría, porque el consumidor ya no va a gastar su dinero, por lo menos en gran volumen, a Paraguay o a Brasil. Pero, infelizmente, esto no significa que ha mejorado el índice de ventas en la localidad. De hecho, hay varios comercios que ya cerraron sus puertas. Esta es la entrevista que logramos con da Silva. La situación, como todos sabemos, no es nada fácil. Sabemos que la situación del país está cada vez más complicada, la situación económica. Por ahí ha mejorado en el sentido de que con la asimetría con respecto a los países vecinos, a cierto punto ha mejorado, pero las ventas caen día a día. Los comercios lo que tratamos de hacer es tratar de sostenernos. En este momento nadie piensa en superarse, sino simplemente en sostenerse. Sabemos que hay varios negocios por ahí que se están cerrando. Se habla de algunos negocios históricos por ahí de Monte Carlo, negocios grandes también que es a punto de cerrarse. Así que tenemos que armar distintas estrategias para ver cómo mejoramos las ventas. Y por ahí a lo mejor vendemos, vendemos, pero la rentabilidad ha caído enormemente en los últimos meses porque en el afán de vender, por ahí competimos entre los comerciantes, baja uno el precio, el otro vuelve a bajar, el otro vuelve a bajar. Al final terminamos a veces, muchas veces, regalando mercadería o vendiendo a precio de costo porque además cambian día a día los precios. Semana a semana están cambiando constantemente los precios y muchas veces nos pasa que estamos vendiendo en mercadería menos el precio de costo. ¿La gente qué hace? ¿Compra para todo el mes o lo va comprando diariamente? Sí, hay gente que se ha dado cuenta que le conviene, una vez que agarró el dinero, le conviene salir a comprar, obviamente. Hay mucha gente que se da cuenta de eso, analiza esa situación y le conviene lo antes posible a comprar porque sabemos que si tarda en comprar ese dinero pierde valor porque a veces hay un producto que en el mismo mes vuelve a cambiar el precio. Así que está yendo a comprar. Cuando tiene, agarra y hace sus compras generalmente. ¿Tienen que estar muy atentos los comerciantes en estas diferencias de precios o en los cambios de precios para no perder el valor? Totalmente. Este es un momento donde muchos comercios cierran sus puertas. Lamentablemente el que no está despierto, no está atento a todo el movimiento que hay en el país, toda la situación que va cambiando día a día o termina cerrando, los costos no le cierran y muchas veces por eso vemos un negocio que cierra sus puertas, lamentablemente.